Mientras exista el buen vino, sí, sí, del agua no es de probar, no es de probar, el fin de vivir, brindar, soñar, feliz, feliz de la niña, que riega nuestra amistad, ser un cofrade que gozar, abriendo su corazón, en esta hora que gozar, polmora de una oración, levanta tu copa, mi voz, levanta, y tiene primera alegría, viva la confradía, viva, viva la confradía, viva, viva la confradía, viva, viva. Cristina Casielles. Buenas tardes. Viva. Viva. Viva la coral ponifónica de Cangas. Cangas del Narcea. 39 años, ¿eh? 39 años, se dice pronto. ¿Cuántos lleves tú, Cristina? 30. 30. ¿Por qué empiezas a dirigir la coral? Pues mira, a mí me pillaron así un poco, sin querer. Yo vengo a la coral porque mi padre se hace cargo de la banda de música, Don Gonzalo Casielles. Don Gonzalo Casielles. Sí. Y querían recuperar el coro, y como no había director, me sugiere que yo vaya enseñando por semana las voces, porque yo estaba dando clase de solfeo a los niños de la banda, para cuando él llegase el fin de semana, dirigir el coro. Y empecé así, sin haber dirigido nunca, a lo tonto, ensayando por voces, y al final yo los enamoré a ellos, ellos a mí, y desde entonces aquí estoy. Y ahora yo muchas veces pienso que es más labor social que musical. Y algunas veces que pienso que ya estoy un poco cansada, los miro y digo, es imposible, o sea, es que es como mi familia. Yo llegué aquí con 27 años, y yo sigo siendo su nena. Bueno, hablar contigo y no mencionar la historia, el peso y la solvencia de Don Gonzalo Casielles como músico, y es imposible. ¿Qué nos puedes contar de tu padre como músico? Como músico de mi padre, pues te podría contar una semana entera sin parar. No tengo prisa. ¿No tienes prisa? Vale. Entonces empiezo desde cuando tenía 7 años. Él cuando tiene 7 años, bueno, ya empieza con mucha inquietud por estudiar música, siempre le gustó. Y su padre y su hermano eran músicos, y entonces estaban en una banda de música en infiesto. Y le llevaron por ahí, o sea, como acompañante, ¿no? En la banda aquella no se admitían niños, pero le dijeron, bueno, pues que venga por aquí, aquí no puede tocar, pero que venga por aquí, que coja un instrumento para que vaya estudiando. Y entonces, como no había trompetas, le dieron un bombardino. Y ese día, casualmente, el primer día que él fue a estudiar, no había ningún bombardino. Y entonces se sentó en el atril del bombardino y empezó a tocar, y el director se quedó, porque empezó a tocar todo, a primera vista leyendo, y se quedó como impresionado, dijo, bueno, pues a este niño hay que hacerle un uniforme y tiene que formar parte de la banda. Admitido. Admitido. Luego se fueron a Oviedo, y a los 12 años, cuando él tenía 12 años, se fue a la banda de Oviedo, y a los 18 años ya era el subdirector de la banda. Eso es como empezó un poco desde niño. Luego ya, pues, estuvo tocando varias orquestas en Gijón, luego se fue a Madrid. ¿A Madrid con quién estuvo? ¿Con quién estuvo Madrid? En Madrid estuvo tocando en Pasapoga, estuvo tocando en la orquesta de radiotelevisión española, estuvo tocando con Xavier Cugat, y luego por los veranos hacía muchas giras. Luego, en el momento que vino a Asturias, para él fue muy duro, porque su profesión es ser músico, es lo que le apasiona, y se tuvo que poner de conserje en un colegio para poder mantener la familia. Pero su trabajo y su tesón, yo creo que al final le llegó la recompensa, porque se fundó una escuela de música en Avilés, y entonces ahí ya pudo dedicarse plenamente como profesor de música, ya dejó la escuela, entró ahí como profesor, siguió componiendo y armonizando, dirigiendo coros, bandas, tocando en grupos, y ahí ya, por lo menos los últimos años de su vida laboral, los pudo dedicar completamente a su afición y su pasión. En esta coral de 39 años, Coral Polifónica de Cangas, hay hasta fundadores, tenemos aquí. Luisa, desde minuto cero. Sí. ¿Por qué empezaste a venir de aquí a la coral? Porque me llamó un hermano mío, que era músico, y lo iban a fundar, el coro, él y Chema Martínez. ¿Conocéislo? Sí. Y llamó a mí si quería cantar en un coro, dije, uy, sí, sí. ¿Pero por qué te lo pidió? ¿Por qué te lo sugirió? Porque tú cantabas ya. Nunca habéis cantado. No, pero sabía que me gustaba mucho cantar. ¿Llevabas lo dentro? Sí, hombre. ¿Y Pepe? ¿Tú cuándo empezaste, Pepe? A la vez que Luisa. Cuando, la mujer. ¿Pero ya era la tu mujer? Sí. ¿Tú qué años tienes, Luisa? 90. ¿Y tú, Pepe, qué tienes de año? 92. ¿Cuántos años lleváis casados, Pepe? Yo en el coro llevamos los dos. ¿No, casados? Casados, casados. 65. ¿Y la música ayuda a llevar una vida en pareja? Sí, Luisa. Claro, que ayuda. Y da vida. Ayuda mucho. Da vida. Estábamos así por la música. Si no, no estábamos. ¿Y él escapa por ahí algo cantar solo o no? Sí, ¿eh? Todos los viernes. ¿Los viernes? Por la noche. Esta descubre todo. Para el chicote. Para el suiz. Esta descubre todo. ¿Sabes dónde y el suiz? Sí, y el chicote. Bueno, pues para allí está cantando allí de noche. Hoy volvió desde la cama, que vivimos encima. Qué mentirosa. Pepín, estás controlado, amigo. Pepe. Según sé yo. Cuando estaba en la mina, iba para casa. No salía. Salió cuando lo retiraron. A cantar y a tomar un vasín. Y bueno, pasar unas horas en los tigres. Hay mucha gente que le gusta cantar, que le gusta pasar el rato. Y le gusta echar un par de horas. Eso es muy especial. Y luego, pues, aquí tenemos el chicote, que vamos mucho para allí. Y a todos le gusta cantar. Y entonces pasamos ahí, pues, un par de horas o lo que sea. Donde echaste los colores, ni soltera, ni casada, nunca los tuve mejores. Ay, cafilala, ay, cafilala, la gadoña de Pepe no corta nada. Bueno, cantáis. No, no, no. Corta bastante, ten cuidado, Maru, y sea con lo de alante. Bueno, ya fue un poco y bastó. ¿Qué tenéis en Cangas? Buen vino, buen vino. Potaje de berzas y buen vino. Y la descarga. Y la descarga. Y el arte. Bueno, escuchamos otra. Cristina, ¿qué podemos escuchar? Pues podemos escuchar la de Cangas, el himno de Cangas. Muchas gracias. Viva el vino y viva Cangas. Viva la descarga y viva la Virgen del Carmen. ¡Viva! 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 Cangas es puerta del cielo y si vas a la fe vuelan la gloria está. Al pie de cien montañas que se elevan alrededor. En el medio se encuentra cantar Como un nido de Ruiz Señor Ángeles y en montañas Que se elevan alrededor En el medio se encuentra cantar Como un nido de Ruiz Señor Todo respira placer Si el alma sabe ese cielo La tuva alpita Y de ilusiones vivir Tú que me adoras mujer Y diganás mi dolor No me hagas más Padre Ciel Alma mi amor